Vale, pues este vestido se va directo a mi armario. Me encanta que sea tan elástico y se acople y sea tan cómodo. Mirad, el cuello te cubre un poquito pero no te molesta. Suficiente para que te abrigue un poquito y no te molesta nada, ¿vale? El vestido está ya única pero como veis hasta 44-46. Genial, lleva un corte detrás, ahí se ve, lleva un corte detrás y lo llevo con las botas que han venido nuevas que son botas calcetín. Tan cómodas, lo llevo con la bíker que también hay en negro. En negro lleva el forro negro normal y esta con los lunares. Esta hay hasta 2XL, lo que no sé las tallas que quedarán. La que yo llevo es la L, ¿vale? Me parece que favorece un montón este vestido. A ver si me puedo quitar la cazadora. A ver si puedo con una mano. Sí, y así veis cómo queda. Me la dejo aquí colgando. Muy chulo. Y eso que no llevo medias porque cuando te pones medias, pues quieras que no, siempre te aprieta y te recoge más y queda mejor. Os enseño los colores. Ah, esta es la bíker que os comentaba y te lo puedes poner también con americana, ¿vale? Y este es el otro color en camel, lo que os comento del cuello. ¿Lo veis? Ahora me pondré el otro color a ver qué tal. Bueno, pues aquí os dejo mi vestido de estas navidades. Abrigadita y favorece un montón. Voy a ponerlo en la web. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!